Ni siquiera un ladrillo compraron y vienen a decir en mi casa, tengo 78 años, ¿por qué no me dejan? De repente un año nomás, tengo vida, tengo diabetes, soy ciega, soy sorda, 78, ella sabe. Se sentó en la puerta del lugar donde vivió por más de 50 años con la única intención de defenderla. Ella es Alicia Izaguirre de 72 años y afrontó una de las peores tardes de su vida debido a que una disposición judicial indicaba que iba a ser desalojada del inmueble ubicado en la cuadra 3 de la calle Yoke Yupanqui. Han fabricado un contrato de arrendamiento, dice que es un departamento joven, esto no es un departamento, dice un departamento cuatro pies. En el contrato dice lo que ellos han fabricado cuatro, dice cuatro, cuatro, dice un departamento cuatro piezas, un baño y dice esto no es, si ustedes vecinos saben que es un grande, un local grande. El caso inició hace más de cinco años y los supuestos desalojados aseguran que la decisión se inclinó en contra debido a que la otra parte presentó un documento de arrendamiento que ellos desconocen. Existen algunos expedientes judiciales en los cuales las señorías han hecho hacerse valer su derecho y estamos a la resulta de ese proceso. ¿En qué instancia está el proceso? Tiene un proceso de novedad de cosas juzgadas fraudulentas que se encuentra todavía para señalar fecha para audiencia de audiencia única. Para que quede claro, ¿el tema del desarraje era para simplemente hacer una supervisión tal vez? No, 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 estamos hablando de una audiencia de lanzamiento. Ah, ya, lanzamiento. Una audiencia de lanzamiento con orden de desarraje. Incluso sus vecinos confirmaron que esta familia vive en dicho lugar por varias décadas y consideran la decisión judicial como injusta. Yo le he visto a la señora acá cuando era un ranchito acá y a esa señora nunca la hemos visto. A las únicas, a la viejita, a la viejita ella, a él, a su familia. Es una injusticia. Es una injusticia porque esta gente quiere venir a meterse a lo fácil después de más de 50 años. Es una injusticia, claro que la señora de años que tiene acá, yo creo que... Una pelota, zapito. Francamente, la... Hacíamos patada. Claro, la escondida. Asimismo, consultamos al abogado de la familia que solicita la posesión del inmueble en cuestión y aseguró, sin precisar, que tienen documentos que prueban su postura. Pero titubeó al ser consultados si sus defendidos en algún momento vivieron en dicho lugar. Un documento de arrendamiento que ellos no han firmado, no conocen. Cuéntenos un poco ese documento. Claro, hay muchas cosas que la parte demandada está alegando, pero eso ha sido materia de un proceso judicial, ya previo, de nulidad, de acto jurídico, en el cual ya pues existe tres sentencias, ¿no? Primera instancia, segunda instancia y de la Corte Suprema. ¿Los documentos han aprobado ustedes para que puedan justificar que son dueños? Se han presentado todos, todos los documentos, ¿no? ¿Qué documentos? Títulos de propiedad, contrato de arrendamiento, certificado de arbitrio, todo, porque hay que entender pues que el propietario no basta decirlo, sino también hay que acreditarlo, ¿no? Sí, todos se han acreditado, ¿no? ¿Cuántas han vivido alguna vez estas personas acá? Nunca han vivido, nunca. Obviamente se han vivido, pues, se han vivido, ¿no? ¿Se han vivido? Sí, sí. ¿Y los vecinos por qué dicen que no? Identifiquenlos a los vecinos y en sus domicilios y usted verá que toda la falsedad que ellos están dando, ¿no? La disposición de desalojo se canceló y ahora la parte afectada espera que en las próximas audiencias la balanza de la justicia evalúe sus pruebas y se incline para esta familia que vive más de 50 años en el predio. ¡Gracias!